... Vladimir Tiburcio está con nosotras. Yo no quiero que tú te vayas sin que nos expliques el 4x4 o el 4x2. O 2x4. Hello. Vladimir. ¿2x4? O 4x2. No, no, 4x2, no es 2x4. ¿4x2? 4x2 es tracción en las 4 ruedas. No, 4x4 es tracción en las 4 ruedas. Y 4x2 es tracción en una sola rueda, que en la mayoría de los casos es la tracción en la rueda delantera. Delantera. Tracción es fuerza. Sí, exacto. La tracción regularmente lo tienen los vehículos yipetas o camionetas o vehículos, por ejemplo, que tienen un sistema 4x4 o furgonetas. Hay vehículos que tienen el 4x4 de manera inteligente, o sea, que aplican solo, que no tiene que ser con una palanca. Pero el 4x4 siempre, casi siempre, es en la yipeta, camionetas o vehículos... Terminados en esta. Linda no me deja... Concentrarte. Buenas. Hello. Sí, buenas. Buenas. Yo quiero tomar y me diga, ¿qué cantidad de aire llevan las gomas de los carros? Porque de verdad que esta mañana yo pensé que era otra cosa más grande. Ambal se lo explica. Y yo no sé lo que es 190 en una goma. Mira, ¿qué carro tú tienes? Una Nissan Pathfinder. ¿Qué año? 30 libros. 2016. 2016. Mira, regularmente anda entre 30 a 35, pero tu puerta... Viste, viste, responde. Mira, en la puerta tuya, del lado tuyo, hay un tiquecito que en la mayoría de los casos es blanco, que tiene mucho número. Hay uno que dice R... ¿qué es lo que dice? RPM. No, eso yo no me lo sé. RPM, me parece que es... que dice la presión de aire, te va a decir 30, 32, 35. ¿En dónde? ¿En dónde? Mira, déjame explicar. Espérate, espérate. Abre la puerta tuya, del lado tuyo, y en el paral de abajo... Dije que es un paral. En el paral de abajo es la parte que une la dos puertas. ¡Mami! Espérate, espérate. Déjame yo explicarte, porque Bladio te está explicando mal. Cuando tú abres tu puerta... Hay unas bombas modernas que te lo dicen, pero tú no la encuentras. ¿Qué dicen qué? Ahí al frente de la emisora hay una... ¿Qué dicen qué? Perdón, perdón. ...que tú conectas y te dice todo lo que tú necesitas. Ok, podemos dejar que le expliquen cómo es, por favor. Me dejas permitir explicarle. Mira, cuando tú abres tu puerta, ¿verdad? Ajá. ¿Te ubicas? Tú vas a ver la parte metálica que te va a quedar a mano izquierda, que es la que conecta... O sea, como la varilla que conecta la puerta de adelante y la de atrás. ¿Te ubicas? Tú vas a ver que hay una... Claro, claro. Que tú vas a ver que hay una partecita de metal... ¿Dónde engancha la cerradura? ...de la puerta, ahí abajo hay un cuadrito blanco. Que tienen varios números, muchos números. Tiene varios números. Tú vas a ver que se divide en cuatro. Entonces, las dos de arriba son las gomas de adelante y las dos de abajo son las gomas de atrás. Exacto. Señores. Cuele, cuela, Ámbar. Gracias, señores. Dame los créditos. Pero la verdad es que Aridio es pretencioso. ¿Qué pasó? Aridio no se está escuchando. Pero Aridio sí es pretencioso y agentado. Qué río. Oiga lo que manda decir Aridio. Aridio, en el manual del vehículo. No, don Aridio, mi respeto, don Aridio. Yo lo llevo a soluciones, Maca. Eso lo haga en ese programa. Don Aridio, un abrazo. Don Aridio. Don Aridio. En el manual del vehículo. El mío está en japonés. Por más que lo quiera buscar, no lo voy a entender. Ahí incluso dice el tipo de goma que tú tienes que usar, la numeración de goma. El manual del vehículo es el librito que está adentro, que se usa para echarse freco. Don Aridio, por favor. Pero Aridio, ¿y cómo se te ocurre mandar o de que busque el manual del vehículo, Aridio? Pero a las oyentes, eso es muy importante, porque eso me lo enseñó Vladimir, perdón. ¿Para qué? Que hay diferencias en la cantidad de libras de las gomas de adelante y la de atrás. O sea, hay que estar pendiente de eso. Oiga eso. ¿Sí? Yo llevo a la bomba y que resuelvan ahí. Aló. O lo llevo a soluciones. Soluciones, claro. Soluciones, don Aridio, ahí. Hola. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Sí, Vladimir me acaba de salvar la vida a mí. ¿Por qué? Con el cajito que se devuelve. Yo tengo un mea jugando. ¿Qué se devuelve? ¡Ah! Con todos los olores de afuera. Yo decía, Dios mío, por eso no era friante. ¿Y qué es lo que está pasando? Tú no tenías pagado. Oye, yo iba para el mecánico para que me resolvieran ese problema. ¡Ay, muy! ¡Ay, muy! Mira. Otra preguntita, Vladimir. Mira, yo tengo una aquí a sol, 2011. Bella. Y tengo un problemita con la bocina. Hasta las 10 de la mañana la bocina no funciona. Está resacada. No, es que es la cosa que... Aparentemente. No, deja eso así. Es que esa no se debe hacer bulla en el calle. Ella apreste. Pero sí, pero... Ella trabaja 8 horas. Es increíble eso. De día a 6. O sea, ¿cómo es esa bocina sabe a partir de ahí? Yo ni sé qué decirle a ella. De verdad, porque si funciona hasta la... Y que después de la 10 funciona. Eso no tiene un sensor, eso no tiene algo... Es muy mecánico. Ahora, usted me dice, no, que no está sonando. Yo le puedo decir si es posible que no esté haciendo contacto. Esto es mala. Pero si funciona después de la 10... Está resacada, Vladimir. Vladimir, una pregunta, pero... Yo no sé decirle. Hola. El día, tengo un año y pico con ese problema. ¿Con cuál? Con el mismo de la mujer que llamo ahora. El del calor. Regresa al auto. El carrito que se devuelve. Regresa al auto, sí, que es la recirculación del aire acondicionado. Que el carrito se devuelve. Porque el símbolo dice, regresa a la auto. Doblego. Hola. Ay, Dios. Aló. Buena, buena. Sí, adelante. Sí. Sí, para darle un dato a Vladimir. Sí. Venga, ese problema de la... Hello. Sí. Sí, sí, te oímos. Sí, sí. Ese problema de la bocina que... O sea, que después de la 10... Sí, eso es común. Yo tenía una frontilla, es demasiado lo mismo. Pero eso es algo que se calienta, el radio. O sea, que con la temperatura bajista no funciona, pero luego que se calienta ya, es que empiezan a funcionar. Ah, bueno. Tienen que llevarlo, tienen que llevarlo un radio técnico para que lo chequeen. Pero no es la bocina... Pero oígame, no es la bocina del radio, cuidado si el señor piensa que es la bocina del radio. No. Es la bocina de... El claxo. Sí, exacto. No es la del radio. Pregunta, Vladimir, dos cosas. Uno, es verdad. ¿Por qué le digo que cuando el radio se calienta? El radio se calienta. ¿Y qué tiene que ver el radio con la bocina de...? Vladimir, mi señor esposo... Que no suena el radio. No, no, es que ella habló de la bocina, no del radio. La de papá. Esa misma. Mi señor esposo me dijo ayer que yo tengo que usar el triptónic porque si no se oxida. ¿El quién? No, eso no es real. Lo de los cambios manuales, el triptónic, entonces... El triptónic es una parte, es una... La transmisión, por ejemplo, automática, tiene esa opción de que tú puedes manejarlo mecánico, automático, sin el cloche, lógicamente. Que tú puedes, cuando lo pasa el triptónic, el carro te va pidiendo la primera, la segunda, y tú lo vas haciendo de manera manual. El signo de más y de menos que está en el cambio. Exacto, tú lo vas haciendo manualmente sin el cloche. Sí, pero eso no es... Ah, no, pero yo lo uso, el mío yo lo uso. Hay gente que lo usa, pero no es que si no lo usan. Va a subir, porque a veces mi parqueo es soterrado y la está mojada de las rampas. Y tú le pones un cambio a tú misma, un cambio a primera le pones. ¿Él me entiendes? Debe tener, sí. ¿Aló? Sí. Sí, dice más y menos, fíjate. Después de la D. Hola. Hola. Hola, mi pregunta es con relación a lo del olor. El carrito que se devuelve. Ajá. No, cuando uno anda en el vehículo, me dicen que hay un botón o algo que uno le da para que los olores de afuera no entren. Es el carrito que regrese. Mira, tiene una flechita. Hay un carrito que tiene una flechita. Que como doblando en un... Espera, espera. ¿Tú está en tu carro? Sí. Ok. Pero ya tú sabes, tú la Jeep del 16. Y esto en la pantalla como... Toast. Pero esto tiene botones, oh Dios. Ay, Dios. No, sin más. Mamá, casi siempre. Espera, espera. Perdón, eso está cerca de los botones del aire acondicionado. No, está en donde están los botones del aire acondicionado. Eso es. Ah, pues lo voy a buscar. Y en una... No, mi niña... Pero déjame ver para que Zoila te explique cómo se ve. Espera, espera, mi corazón. Espera, mi corazón. Concéntrate. ¿Estás en el panel del aire acondicionado? Sí. ¿Estás viendo un carrito que tiene una flecha? Oh, sí. Ahí. Pucha, pucha eso. Ah, dale a ese. Ah, ok, ya. Le dio, ¿qué tal ahí? Oye, me nací de nuevo. Eso también es un punto. Este programa de sesión es terrible. De ese símbolo no hablamos del que parece el termómetro que está botón. Eso es todo el carro que se está calentando. Ya, pero de ese... Que parece un termómetro de que usamos abollando en agua. Sí, eso significa, corre a donde un mecánico. Sí. Mire, los colores, para que las oyentes también sepan eso. Ah, porque cambian de colores. Cambian de colores los símbolos, los más peligrosos. Hay a veces amarillo, que es como precaución, está el verde, está el amarillo, que es como precaución que tú puedes llegar al rojo, párate. Cuando es el caso de temperatura, cuando es el caso de batería, cuando es el caso... Son casos muy específicos. Cuando el botón es rojo, lo ideal es parar el carro. Amarillo, precaución, verde, todavía tú te puedes manejar, y amarillo quizás te permite llegar al taller, pero rojo, ni siquiera llega al taller. Se acabó, se acabó. Y el del zapato, mañana, si Dios quiere, nos juntamos con usted. Zapatón, déjalo. No, tiene que pisar el freno para poder quitar la atracción. No se despide.